Hoy preparamos un saludable pisto de verduras, en un wok ponemos un chorrito de aceite de oliva y mientras se calienta a fuego medio vamos cortando la cebolleta, la cortamos por la mitad y de esta manera hacemos 3 cortes en una dirección y 3 cortes en la otra, separamos las capas y nos tiene que quedar así, la ponemos en el wok, picamos los dientes de ajo y al fuego, Blancana revuelve para que no se queme, vamos con el pimiento rojo, lo limpiamos por dentro y lo cortamos en tiras, le quitamos estas partes blancas y ahora lo cortamos en daditos pequeños, lo ponemos al fuego y seguimos revolviendo de vez en cuando, le toca el turno al pimiento verde y repetimos el proceso, las cantidades como siempre al final y en la descripción. Y la receta completa y ampliada en nuestra página web con muchísimas más recetas, subimos a fuego medio fuerte y removemos para que no se nos queme, vamos con la berenjena, la cortamos en tiras, miro de lava cortando, ahora en taquitos pequeños. Lo ponemos al fuego y vamos a tener todo unos 5 minutos removiendo constantemente. Le quitamos esta parte al tomate, lo cortamos por la mitad y lo troceamos de esta manera, añadimos el tomate al wok y seguimos revolviendo con cuidado. Llega el turno de las especias, le añadimos pimienta al gusto, un bote de salsa de tomate frito, mejor si es casera, te dejamos la receta del que hacemos nosotros natural en los créditos y en la descripción. Lo tenemos unos 10 minutos a fuego medio, y ya está listo, te sugerimos presentarlo de esta manera para triunfar en la mesa con los tuyos, ponemos un aro metálico y lo vamos rellenando con el pisto de verduras. Compactamos el pisto, sacamos el aro metálico y coronamos con un huevo escalfado. Te dejamos el truco para hacer un huevo escalfado perfecto al final en los créditos y en la descripción. Suscríbete y síguenos en las redes sociales, conviértete en una figura saludable, subimos recetas y trucos todos los miércoles, y eso es como queda, esperamos que te guste y salud para todos, te dejamos nuestra serie de salsas y nuestra serie de trucos de cocina, y como siempre cocinados de manera saludable.